Desde el punto de vista institucional, que es ya la parte a la que me llaman en esta segunda pregunta, me llamó mucho la atención, lo compartía con mi compañero aquí, cuando yo le decía, ¿cómo hago para llegar a Ojalá? Y entonces me decía, cuatro horas en lancha rápida, ocho horas en una lancha más pequeña, ¿cierto? Una lancha más pequeña. Es decir, no llegamos, no llegamos, y el Estado no ha llegado. Y eso es algo cierto. ¿Qué se ha hecho por parte de la Fiscalía a través de instrumentos que pueden servir y que son muy insuficientes? Plan 500 municipios. Tratamos de ponerle, y es muy complicado, un fiscal a cada municipio. Pero, ¿cómo es de complicado eso? ¿Cómo es de difícil? ¿Cómo será de difícil ponerle un fiscal a Ojalá? ¿Cómo será de difícil ponerle un fiscal a cada parte del territorio nacional? ¿Y por qué interesa tanto eso? Porque es que resulta que ya hemos visto dentro de esto del esclarecimiento una tendencia bien importante. Y es que, independientemente de las causas, cuando nosotros empezamos a observar qué pasa con el esclarecimiento, el esclarecimiento está íntimamente vinculado a la posibilidad de acceder rápido, inmediatamente a la escena del delito. Y resulta que, a veces, tenemos un homicidio y necesitamos cinco días para llegar, y seis días para llegar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la disponibilidad de llegar allá en condiciones de seguridad. A veces, sé que las Fuerzas Armadas hacen un gran esfuerzo, pero las horas de vuelo les están contadas. Y entonces, nos resulta sumamente complicado. Pero, aún así, yo les quiero dejar estos puntos de reflexión. Asesinar es muy fácil. Asesinar es tal vez de los delitos que más impunidad garantizan. Hace tres años, dos años y medio, casi tres años, cuando llegamos a la Fiscalía, el índice de esclarecimiento del homicidio era del 14%. Y está acreditado, 14%. Esto significa que, de 100 homicidios, solamente se logran esclarecer 14. El esfuerzo institucional ha sido muy amplio, pero sigue siendo bastante corto. 28%. Hemos duplicado. De 100 homicidios, se logran esclarecer 28. Quisiéramos llegar como, no sé, en un año, año y medio, a un 30, 35, ojalá un 40%. ¿Difícil? Muy difícil. Y es una situación no vinculada frente a esta clase de delitos. ¿Qué pasa con líderes sociales? ¿Qué pasa con excombatientes? Esa es una cuestión a la cual creo que se le ha puesto mucho interés. Y es un interés que obviamente da lugar a resultados todavía muy insatisfactorios. Aquí tengo unos datos que incluso los he compartido y se han compartido también, por ejemplo, con el partido político de las FARC. Y es que los índices de esclarecimiento han llegado al 50%, al 58%, a pesar de que la gran parte de la criminalidad se desarrolla en zonas rurales. ¿Esto por qué? Por una situación que desde el punto de vista institucional me preguntan asuntos institucionales y entonces les digo, hay unidades itinerantes. Entonces tenemos de una u otra forma la posibilidad de en Santander tener algunos fiscales que se puedan desplazar inmediatamente. También tenemos en la parte sur algunos fiscales que se pueden desplazar permanentemente. Sin embargo, sabemos que todavía la respuesta no es completa, no es suficiente. Pero índices de impunidad del 86% como los que encontramos eran bastante fuertes y algunos esfuerzos institucionales están haciendo.